Saludos para True Pro Music, Mil Cevichis y Choppy Roles. Adiós. Adiós. Para esta canción vamos a necesitar cinco acordes. Re, Si menor, Sol, La y Mi menor. A continuación la tocaré un poco más lento y de una manera más clara. Recuerden que las notas musicales las encontrarán en la página de Facebook de PianoClick o también en las tarjetas de video. Los espero en el segundo canal para que vean este video pero en versión sintesi. Abajo en la descripción les dejaré el link y también el enlace de la partitura. Pero por si fuera poco también el tutorial de guitarra. Bueno, eso sería todo y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.